Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Avanzan en la ejecución de obras del año 2022, así lo dijo Felipe Guevara, alcalde municipal de Mataquescuintla. A mí de bendito sea Dios, estamos en un 70% en todas las obras. Otras ya están al 100%, por ejemplo, en el caso de la cancha de Morales, ya le entregamos el pavimento, el pajal ya está hecho también. Y así tenemos muchas escuelas que hemos estado remozando, teniendo cuidado de la educación, de salud y de educación y de todos los ejes. Hemos estado trabajando para el municipio y no nos detenemos. Seguimos trabajando con el mismo empeño que cuando comenzamos aún, que la pandemia nos detuvo un poco, pero nosotros no nos detenemos, seguimos trabajando. Señor, ¿qué proyectos se están ejecutando este año en el municipio? Mire, escuelas tenemos varias, también centros de convergencia, centros de salud, digamos, y vamos al CAP en Mataquescuintla, lo vamos a remodelar también, bendito sea Dios, en mi segundo o tercer año ya de gobierno, pero lo vamos a arreglar. En el segundo, pensando hacerlo, no pudimos por la pandemia, pero en este tercer año, primeramente Dios se queda ya remodelado lo que es el CAP, lo que es el Centro de Salud Mataquescuintla, para mí, pues es una bendición de Dios, como alcalde, remodelar un centro de salud que en ningún tiempo nadie lo había hecho. ¿Esto quiere decir que no habrá ningún trabajo de los que se está realizando para el próximo año? No, primeramente Dios, todos los de este año los terminamos este año, y comenzamos los del 23-23, los del 22-22, nosotros no vamos a dejar ninguna deuda de arranque, primeramente Dios, le pido a Dios, que Dios me los bendiga Mataquescuintla, muchas gracias.